Marta Alvarado, vicepresidente de la Asociación de Familiares de Presos Políticos, denunció que la Policía Nacional las rodeó, empujó y sacó de un centro comercial donde pretendían realizar un plantón para exigir la liberación de los presos políticos. La misma problemática de siempre. Nosotros, las madres de los hijos que aún quedaron en las cárceles, que son presos políticos, que estaban enlistados, que saben muy perfectamente bien este gobierno, que son presos políticos, seguimos en la lucha. Pero para nosotros no hay espacio para protestar y pedir la libertad de nuestros hijos, donde quieren que lleguen nos agreden, nos rodean, nos masacran, porque esa es la palabra, nos quitan la fotografía, nos arrastran como mejor les quepa y nosotros ya no hallamos espacio ni a dónde ir a poder ser escuchadas, porque nosotros estamos desgastadas, cansadas, nuestros hijos ya están enfermos, están hartos, nosotros andamos buscando una Navidad sin nuestros hijos en las cárceles. La mujer exigió que el gobierno los deje manifestarse de forma pacífica y que escuche sus exigencias, porque quieren pasar una Navidad junto con sus familiares. Navidad sin presos políticos es el elemento de nuestra campaña, pero para nosotros no hay espacio, los andinistas pueden ir a las calles, marchan con flores, a ellos nadie los agrede, nadie los golpea. ¿Por qué se nos ha quitado a nosotros nuestros derechos de los cuales nos ha brindado la constitución de nuestra república? Nosotros estamos cansadas y no vamos a parar hasta que este hombre saque a nuestros hijos de la cárcel y libere Nicaragua, porque también cada vez que la remeten contra nosotros y cada vez que nos hacen más daño, eso nos llena más de coraje para seguir luchando y darnos cuenta que esta dictadura no puede seguir en nuestro país, que nosotras las madres no vamos a permitir que nuestros hijos sigan siendo atropellados. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.